La abundante cosecha cafetera que se observa en el suroeste antioqueño no solo atrae a recolectores del grano, los delincuentes han creado nuevas modalidades para presionar a los caficultores para que paguen sus extorsiones. Con videos falsos los delincuentes hablan de la presencia de grupos armados en el territorio y citan a posibles reuniones para entregar aportes económicos. Comandante del Frente 34 de la FARC-EP, comunicado al suroeste y occidente de Antioquia y sus municipios. Videos que no corresponden al territorio y por lo cual las autoridades hacen un llamado para no caer en el juego de los delincuentes que buscan engañar a los caficultores para que consignen altas sumas de dinero. Autoidentifican como estructuras de las antiguas FARC. Es importante decirle a la comunidad que este, como otros videos, han sido desvirtuados por la Policía Nacional a partir del análisis técnico que se hace de los mismos. Estas estafas, al igual que la presencia de algunos grupos delincuenciales, han aumentado ante el flujo de dinero en 12 municipios del suroeste, beneficiados con una cosecha abundante y con altos precios del grano. Hay unas presencias de grupos que quieren ejercer un control y a través del mecanismo de la extorsión generar miedos en la población. Y con respecto a las extorsiones, trajimos acá al comandante del GAULA Antioquia, que va a hablar con cada uno de los alcaldes y les va a ofrecer sus servicios para que podamos parar este crimen que es muy dañino para el desarrollo de las regiones. Las autoridades han dispuesto de la línea 165 para denunciar las extorsiones, además de la presencia en el territorio de investigadores criminales. Música Música